Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kauna Games Hoy les traigo Scott in Space Es un juego hecho por el aniversario de FNAF Para celebrar el aniversario Y tiene pinta de estar interesante No es un juego oficial Está hecho por Games Production Pero me lo recomendaron un montón Tanto que he tenido que traerlo Vamos a probarlo, a ver Press Jump en el momento exacto O morirá Vale, parece los típicos Vale ¿Dónde tienes tiempo de empezar, maldito? Ah, vale Ya veo como va el rollo Es como El juego aquel del pájaro Que salió para móviles hace un montón de años Uh, miren a Mangle por ahí detrás Por cierto Hay gente que me está preguntando Era un Exotic Butters Que si no voy a volver a subir La Ultimate Custom Night No lo sé No les prometo que la vuelva a subir Tuvo su momento Y como que ya pasó, ¿no? Y ahora hay juegos nuevos Más interesantes Me faltan retos por conseguir Oh, mierda ¡Mierda! ¿Por qué soy tan malo en este juego? Quiero decir ¿Por qué eres tú tan malo en este juego? Ok, tampoco soy tan malo, ¿no? Bueno, yo que sé Acabo de empezar Dame un respiro, tío Vale, a ver Scott en el espacio Gente, estaba jugando a esto Y digo No puedo pasármelo Tiene que haber algún truco o algo Y vi un vídeo En el que Vi algo que les va a encantar A ver Aquí pone esto, ¿no? Lo de saltar Y ya está, vale Pues hay como secretos ¿De qué alto tengo esto? Eh Hay secretos por aquí Vale, lo interesante yo creo Vale, vale, vale Tranquilidad He estado intentando presionar Aquí en Mangle Pero Parece que no hay nada Y aquí parece que tampoco hay nada ¿No? Vale, ahora entenderán por qué Se supone que estas cosas Que hay por detrás del mapa Nos van a teletransportar A otro sitio, ¿vale? Así que vamos a intentar llegar Lo más lejos posible Y cuando vea otro de esas cosas ¿Presionar algo? No sé No sé qué parte No quise ver mucho Para no esporilarme De hecho yo ya tenía creado este vídeo ¿Vale, amigos? Yo ya Lo había hecho Miren Exotic Battles Aquí está Exotic Location Tío Eh Yo ya había grabado este vídeo Y lo terminé Dije Bueno, no me lo puedo pasar Lo dejé así Incluso lo edité Lo rendericé Pero me quedé mosqueado Y digo No sé si subir el vídeo así Porque tiene muy poco contenido Y ustedes me lo recomendaron Como un juego interesante Entonces me alegro De haberme metido en internet A rebuscar Lo vi concretamente En el canal de Daoko Un Un angloparlante Vamos a jugar Dice You need Necesitamos 100 mantequillas ¿What? Cuando Funtime Freddy aparezca Presiona F No te dejará ver los cupcakes Ni nada En la pantalla Hasta que no aprietes F Cuando Freddy Fazbear Aparezca en tu pantalla Presiona S Ok S, F Y no dejes que los cupcakes Caigan O ya verás lo que pasa Vale, vale, vale De repente Este es otro juego Vuelve, uy, uy, uy Oh, oh, oh Pero que carajo Ah, vale, vale, vale Entiendo, entiendo Oh Vale Estoy bien ready Entonces somos Vale, somos esta Pero dice algo como que Be careful No dejes que los cupcakes Cargan al suelo Ah, vale, entiendo Pueden caer al suelo Donde no tienen que caer Es en ¿Vieron eso? Dios Es como un Dark Freddy, ¿no? Un Dark Phantom Freddy Algo raro Está muy guapo Vale, estamos cogiendo Las mantequillas exóticas Tío, me encantaba Esa parte del juego Es una gilipollez Oh, no, no Vale, se me está dando bien Y seguramente Los Foxy Esos que salen por detrás Y el tío ese Y el tío ese del espacio Si hacemos click en ellos A lo mejor pasa algo No sé Vale, a ver Está interesante Muy Muy Scott Games, ¿no? Recuerden que este juego No lo hizo Scott Cawthon Lo hizo Otro Tío, está guapísimo Es una pasada Esa imagen, ¿eh? Bueno, por ahora Vamos bien No sé quién es ese tipo Que está detrás Tiene un gorro púrpura Llegaré a pasarme esto, tío Ojalá que sí No es tan difícil, ¿no? ¿No? Solo es recoger Mantequillas exóticas Hasta que Pues, tío Iba a subir el vídeo Pero lo voy a editar Y voy a incluir esta parte Porque lo otro Era demasiado poco Cosa Lo hicimos Nos pasamos El El Exotic Butters ¿Cómo se llamaba? Exotic No sé qué Tiene las canciones De Five Nights at Freddy Tío, está muy guapo A lo mejor ahora me dan un logro O algo ¿Qué carajo? Acabo de ver Tengo una estrella La primera estrella, amigo O a lo mejor es que Sí, y esto Exotic Butters de aquí Miren, creo que Este es el icono De Scott Cawthon Pero con otra máscara Tío, es casi seguro Que no voy a poder Pasarme Más de lo que he hecho Se sabía que si le daba A los Exotic Butters Iba a pasar algo Pero no sé más No sé qué más hacer Para desbloquear Nuevas Nuevas partidas Y eso Pero muy interesante Le dijo Eh Dice Tranquila Ya sé lo que hacer No sé qué Algo así Y Baby Le dijo Vale, gracias maestro Algo así Maestro A una voz rara Miren Toy Bonnie Toy Bonnie Toy Bonnie No me transportas A ningún sitio Toy Bonnie Vale, pues voy a intentar Llegar un poco más adelante Pónganme en los comentarios Si saben Si saben Nuevas cosas del juego Saben Si saben sitios A los que ir O cosas que hacer Pónganmelos Porque quiero grabar Más vídeos de este juego Está muy guapo Voy a intentar llegar Un poco más lejos A ver si sale algo Si se fijan Creo que las mantequillas exóticas Ya no salen Porque como ya nos lo pasamos Creo, eh No sé si hace falta tener Un número concreto De los cuadrados estos Que no sé muy bien qué son A mí me parecen Como los terrones de azúcar Eso que le dan a los caballos Pero no sé Quita perro Veo algo ahí Oh, sí, 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 sí Hice clic en él Era como un Shadow Bonnie Está cargando Creo que cuando haces eso Esto carga Porque miren como el ratón El cursor Pone una ruedita de carga Miren Pensaba que nunca me hubieras visto Pero Aquí estamos Veo una ruedita de azúcar Y puedo realmente verte Pero sé que eres tú Puedo sentirte Puedo sentirte Puedo sentirte Puedo sentirte En cualquier modo Tengo una idea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mr. C Mr. C ¿Nos llaman Mr. C? Tenemos que coleccionar Todos los relojes Y no dejar que Bonnie nos vea Nos oiga No puede verte cuando estás agachado Y no puedo oírte cuando no estás caminando Tienes que caminar con cuidado Y intentar no hacer ruido ¿Vale? Vale Vamos a ver este minijuego Ojalá sea capaz de pasármelo también Este juego está guapo Me encanta cuando Los ojos son completamente negros Y solo se ven dos pequeños Dos pequeños puntos blancos dentro El juego está bien modelado Y todo en 3D Está guapo Miren el Scott Cawthon en 3D Este está bien No quiero ver el jumpscare de esto Quiero pasármelo Fíjense que yo jugué el juego Jugándolo nada más que por encima Dije esto es una mierda No sé Y de repente Miren todos los secretos que tiene Qué pasada el juego Scott en el espacio Que es obviamente Una referencia al juego ese Que Scott A la broma que hizo Sobre que en el FNAF 34 Iba a haber una cosa en el espacio FNAF in Space ¿Scott? Mi querido ¿Estás bien? Fue solo un sueño No te preocupes Estoy aquí con ti ¿Puedo volver a dormir? Es 3 AM Qué interesante Es como si nuestra esposa Bueno la esposa de Scott Cawthon Le estuviera diciendo Scott era una pesadilla Tranquilo Miren 2 estrellas Tío Y ya tengo 2 logros El reloj Y el exotic bars Voy a dejar el video por aquí Conseguí mucho más De lo que pensé conseguir En un principio Y necesito que me pongan En los comentarios Si saben alguna forma más De conseguir estrellas Creo que pueden haber como 4 Yo también voy a hacer Mi investigación por mi parte Y quiero que me pongan Si les gusta este juego Scott in Space Y si quieren una segunda parte Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video de hoy Les haya gustado Y hasta la próxima